Hola amigos sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 46 y en esta ocasión Chaos nos enfrentamos a Matrix y en esta ocasión me tocó camino distinto camino 7 en ambas secciones y bueno teníamos que bajarnos primero a esta seda Silk como ustedes saben es una defensora en este meta complicada entonces en esta ocasión me tocó llevar Wong, Dr. Doom y Killmonger que se beneficia del nodo global de ataque entonces mi estrategia aquí era tratar de mantener la provocación activa para así poder bloquear los especiales de Silk sin que se complique mucho y también combinando especial 1 porque especial 1 porque con el especial 1 activas imparable y puedes acceder a las interceptadas fácilmente con Killmonger y de esa manera es súper sencillo interceptar sin necesidad de tener que arriesgar entonces aquí combino mi reliquia especial 2 y pues bueno se murió un poquito antes entonces era una Silk rango 5 entonces no había problema con Killmonger no perdimos mucha vida y ahora en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a Dragon Man, Dragon Man en este nodo es buen nodo para él ¿por qué? porque técnicamente no puedes derribarlo en caso de que tú lo llegues a derribar él va a conseguir una desventaja de demolición lo cual le va a permitir ponerte de generación a ti por una de sus habilidades como tal entonces ¿cuál es la estrategia con Dr. Doom aquí? es súper sencillo conseguir tu especial 3 con Dr. Doom normalmente a base de puro golpe asestándole al Dragon Man y después que el Dragon Man consiga su especial 2 para que así puedas hacer tu ciclo de Doom normalmente entonces aquí él consigue incluso el especial 3 lo derribo con el especial 3 consigo mi furia él va a conseguir la demolición y me va a empezar a drenar vida por la degeneración de su habilidad entonces ya de aquí es derribarlo lo más que se pueda para terminar la pelea lo más rápido posible entonces aquí hago el ciclo de Doom combo de 5 combo de 2 etcétera tiro mi especial 2 y vean nada más esa incineración como empieza a bajar la vida del Dragon Man entonces aquí nada más comino mi reliquia y listo terminamos perdiendo algo de vida inevitablemente porque pues teníamos que derribar al Dragon Man y esto era para agilizar un poco más lo que es la pelea contra él entonces en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Shuri Shuri si bien ella es inmune a alto voltaje Dr. Doom también lo es tenía aparte maestrías suicidas activas por lo tanto iba a ser en teoría entre comillas un poco más tranquila la pelea pero iba yo a recibir un poco más de daño en bloqueo y también tenía que tener en cuenta que tenía que derribarla para quitarle esa protección y empezar a hacerle bastante daño entonces sí porque pues la autolesión ventajosa igual se protege debido a la protección no va a recibir el 5% de daño entonces aquí derribo a Shuri ahora sí voy a empezar a hacerle bastante daño pero consigue su inbloqueable entonces yo así de que no debería de hacer mucho parry porque le doy 5 cargas cada vez que hago parry entonces sí aquí en mi estrategia era súper sencilla realmente aquí era tirar especial 2 me esperé baite al especial 1 no quería arriesgarme para nada contra esta pelea porque no puedo utilizar a Dr. Doom como siempre que es como de golpe medio junto combinado con el golpe fuerte para así derribar al enemigo pero en esta ocasión no se podía porque Shuri es inmune a alto voltaje entonces aquí lo que decidí hacer es cargar mi reliquia de nuevo y derribarla con la reliquia ok para que así el especial 3 le haga el máximo de daño posible entonces aquí tiro mi reliquia la derribo y ahora sí tiro mi especial 3 voy a conseguir mi furia ese especial 3 va a ser el máximo de daño posible ya con una furia va a estar un poco más tranquila la pelea a partir de aquí no entonces supuse que le iba a hacer bastante daño pero no no le hice casi nada de daño lo cual me sorprendió me imagino que por todas esas armaduras le dieron muchísima resistencia a los especiales aquí tiro mi especial 2 amigos y olvide que cuando Shuri está duplicada puede bloquear especiales imbloqueables y así de que ay esto nada más hizo más que alargar la pelea un poco más no le hace la verdad o sea solamente hizo la pelea un poco más larga porque pues no debió de haberle no debí de haber tirado el especial 2 cuando estaba ahí porque se me olvidó son cosas que suceden no entonces aquí tiro mi especial 1 así que básicamente a esta Shuri la bajamos a base de puro especial 1 es una pelea super segura pude haber perdido menos vida obviamente pero por el simple hecho de que no suelo utilizar yo a Doom en guerra y tampoco para este camino tampoco se me fue un poco de las manos no pero al final logramos bajar la Shuri que era lo importante sacamos el bonus completo y ahora nos tocaba bajarnos a Tuma entonces tuve que comprar otro orbecito para bajarnos a ese Tuma curamos al Dr. Doom verificando bien el nodo recuerden que Tuma solamente puede purificar desventajas no dañinas por lo tanto las desventajas de mi alto voltaje incluso le van a quitar sus cargas de hidro para que no consiga su imparable no se complique tanto la pelea y vi que las espinas de esa Tuma vaya que me estaban haciendo daño me estaban haciendo 1000 de daño por cada tick que se me activaba y yo así de que wow está haciéndome bastante daño entonces yo le dije sabes que consigo mi especial 3 hago la rotación de Doom y tiro especial 2 con él porque si no creo que me voy a morir antes de incluso bajarlo entonces era una Tuma rango 5 ascendido entonces dije no 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 especial 3 no recibimos daño por espina ahí y luego especial 2 entonces hago la rotación de Doom combo de 3 combo de 5 listo le robo poder y ahora si especial 2 ah no hice nuevamente especial 3 ya me acordé no fui directo al especial 2 olvídenlo si tiré mi especial 2 pero hice un combo más y bueno aquí baiteo su especial 2 y justamente las incineraciones terminaron bajando a ese Tuma y bueno esa era la última pelea con mi doctor Doom entonces ya no necesitaba curarlo y ahora una de las peleas más intrigantes que yo tenía en esta guerra sobre todo porque pues nunca había yo utilizado a Killmonger en este meta en guerra entonces me pasaron unos vídeos de como Killmonger hacía algunas peleas pero hay que tener en cuenta que los vídeos que me enviaron eran de un Killmonger rango 3 ok mi Killmonger solamente rango 2 entonces cuál era la estrategia contra este spot amigos era mantener la provocación por la interceptada y bloquear todos sus especiales ok ni siquiera me tomé la molestia de tal vez no interceptar perdón no eludir algún golpe del especial ni siquiera amigos ¿por qué? porque pues no quería arriesgar aquí le activé el intocable me terminó golpeando yo así de que ok vamos a tener que tirarle el especial 3 mientras estaba inbloqueable perdón intocable tiro mi especial 3 le hago bastante daño porque tenía la furia y no tenía la protección él entonces dije ok Pepe tienes que conseguir de nuevo la intercepción lo consigo porque me quedaba una carga de imparable y vean nada más esas roturas como me están haciendo daño esto era lo que me preocupaba más de la pelea que las mismas roturas después del intocable me hicieran bastante daño y así fue entonces es una pelea muy sketchy en mi opinión yo creo que hay mejores opciones para poder bajarse al spot en este en este nodo pero pues bueno me mandaron con esto así que pues con esto trabajamos ¿no? entonces bueno bloqueamos nuevamente el especial 1 del spot y ahora sí es cuestión de tiempo para que se muriera ese luchador en el nodo bueno ahora sí nos tocaba la pelea más importante el jefe entonces me puse dispersión al 2 aunque realmente no lo necesito compré un potenciador místico porque no tenía entonces ahí se nos fueron 250 runitas uff que rico pero tenía que ir el todo por el todo porque esta guerra estaba muy cerrada y necesitábamos la victoria para conseguir el master entonces bueno tiro mi especial 1 lo derribo al inicio aprovechando que tengo el imparable consigo de nueva cuenta mi poder 1 entonces les digo aquí está saliendo todo perfecto ¿por qué? porque ya conseguí mis 3 virtudes con Wong por lo tanto el daño que le voy a reflejar con mis especiales 2 va a ser bestial o sea le voy a hacer como 50-60k de daño por especial incluso más depende si mis golpes llegan a ser críticos sí el primer especial 2 le quitamos casi como 20% nuevamente igual como me va a estar haciendo bastante daño energético el maestro voy a estar cargando bastante rápido mis cargas de Wong por lo tanto va a ser casi casi especial 2 back to back eso sumado al potenciador místico pues súper sencilla la pelea nada más hay que pues sí utilizar bien los golpes fuertes tratar de que cuando tienes el especial 2 lo chaines bien con la distancia del maestro y así no haya pérdida de daño en el especial entonces aquí nuevamente cargo mi especial 2 espero a que venga hacia mí no cometo el error de tirarlo instantáneamente como en otras ocasiones y ahora sí estábamos bien concentrados no habíamos perdido nada de vida pero el problema que aquí el maestro ya consiguió su rabia superior porque consiguió las 40 cargas del neutronio por lo tanto tengo que tener cuidado porque cuando utilice especial el maestro me va a rutear automáticamente aquí me hace un dash intercept porque corrí antes de tiempo por lo tanto me alcanzó ese golpe débil cuando él tiró el golpe y pues me hizo bastante daño porque tenía ya bastantes ventajas activas el maestro entonces tenía que tener mucho cuidado aquí sí o sí tenía que esperar a que se les quitara su rabia al maestro tiro mi reliquia combino con golpe fuerte consigo mi especial 2 espero a que venga y súper segura la pelea amigos no me quise arriesgar para nada porque era la última pelea y pues ya lo teníamos fin y quitado y al final lo bajamos a la primera que era lo importante y listo amigos al final como ustedes pueden ver aquí en los resultados terminamos ganando la guerra si bien las bajas están un poco disparejas en el bonus de ataque pueden ver que la diferencia de bajas fue solamente 5 entonces terminamos ganando esta guerra por 5 bajas en varios nodos tanto los oponentes como nosotros dimos más de 3 bajas en un solo nodo imagínense una locura así de difícil es este nodo entonces sí al final terminamos ganando necesitamos una victoria más que va a ser la última guerra que ya la estamos comenzando a jugar me toca incluso una guerra importante entonces bueno vamos a ver qué tal nos va en esta última guerra y si llegásemos a ganar pues podríamos llegar a conseguir el máster entonces por lo tanto venimos con otra victoria contra matrix una victoria más para que culmine esta temporada y poder hacernos del máster y si llegásemos a perder pues platino 1 entonces bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo les estaré viendo en el siguiente vídeo amigos cuídense mucho bye